Música Estamos trabajando dentro del proyecto RobotNet en el proyecto GasBot en el que vamos a construir un robot encargado de manipular las botellas de gas. Estamos haciendo en colaboración con Air Liquids, que tiene la necesidad de automatizar este proceso. El proceso actual es el siguiente. Un operario tiene que recoger las diferentes botellas de las diferentes ubicaciones. Esas botellas se llevan a una serie de cestas y, en general, ese es el proceso, la manipulación de botellas de gas de distintos tamaños, de un punto a otro punto. Se realiza de forma manual y nosotros nos vamos a encargar de realizar un robot que sea capaz de automatizar todo ese proceso. La iniciativa RobotNet es muy positiva y estamos muy contentos con todo el apoyo que estamos recibiendo de los centros tecnológicos, especialmente de Tecnalia, en toda la preparación tanto de la propuesta como en la elaboración de las fases de trabajo que estamos realizando hasta el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!